Buenas tardes Menos mal Menos mal que tenemos un pozo aquí Porque si no, madre mía, se nos ha roto La tubería principal del agua y no hay agua Y ya me dirás tú para los animales Que gusto sin agua Nosotros podemos aguantar un día sin agua, no pasa nada Y los animales, y más los caballos, que madre mía Que ellos se cargan 80 litros, una bañera diaria De agua Entonces, menos mal que hay aquí agua, aunque no se da mucho Pero unos 30 centímetros Hemos metido ahí la bomba Y a sacar agua Para los caballos y aquí llenar un poco Para todos los animales Que si no, madre mía, con este calor Pobrecitos Que bueno Nos ha salvado el pozo Buenas Buenas ¡Gracias!